Hola queridos hermanos, mi Semillas de Fe, el día de hoy vamos a ver una aparición entre el inano romano que se realizó el 3 de enero de este año, donde la Virgen se manifiestó con la danza del sol como vemos en estos momentos y también se pudo apreciar la silueta de la Virgen María y del Espíritu Santo que descendía del cielo. Hemos decidido ponerlo en cámara lenta para que ustedes vean los detalles de esta aparición, como el sol se expande y se contrae su forma. También veremos lo que justamente hemos estado diciendo la figura de la Virgen María como la del Espíritu Santo. Si bien es cierto, vamos a dejar tomas muy claras para que ustedes mismos sacan sus propias conclusiones, pero nosotros nos quedamos con los testimonios que tienen los hermanos que vivieron esa experiencia. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, se manifiesta como se manifestó en Pentecostés, con el don de lenguas. Las personas que estuvieron ahí comenzaron a hablar en lenguas cuando justamente se aprecia que el Espíritu Santo desciende sobre la figura de nuestra Madre María. Bien, tenemos también testimonios de conversiones que se han dado, las cuales pasaremos en otro video, de cómo las personas han ido cambiando desde que presenciaron este acontecimiento. Bien, aquí vemos que se va formando la figura de la Virgen María. Y a la vez, en la parte superior, se ve la silueta en forma de paloma que va bajando muy lentamente hacia el lugar donde se cuenta nuestra Madre. Nuevamente, todas esas figuras se unen en el sol, ¿no? Nuevamente, el Espíritu Santo revolotea en el cielo y comienza a abrirse, ¿no? Ustedes lo pueden apreciar, está con sus dos manos extendidas en forma de paloma. Vamos a pasar tomas más claras sobre este acontecimiento, sino que queremos que ustedes vean cada detalle en cámara lenta y ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones, ¿no? Como les dije, no solamente queda la evidencia del video, sino los testimonios que apreciaron nuestros hermanos que vivieron este acontecimiento, las cuales sintieron como si fuera un nuevo pentecostés, ¿no? Esto es lo que realmente está sucediendo en Italia, en el pueblo de Trevinano Romano, donde se está apareciendo la Virgen María con mensajes al evidente Iseo. Como todo proceso de verificación por parte de la iglesia, estos acontecimientos están siendo investigados, todavía la iglesia no se ha pronunciado, pero esperemos que, ante evidencias tan claras, lo haga en cualquier momento, ¿no? Ahora, esto es la parte de lo que es el video. Vamos a ver ahora lo que han sido las fotografías. Con las fotografías podemos ver bien claro, ahí está la silueta de la Virgen, estamos con la silueta de la parte superior, que es de la paloma, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Tenemos otra toma acá, donde se ve que el Espíritu Santo está descendiendo. Bien, queridos hermanos, esta es otra prueba más de las apariciones de la Virgen. Que Dios les bendiga y no olviden de suscribirse a nuestro canal.